¡Fíjense! ¡Fíjense qué ambiente, eh! ¡Qué ambientazo hay en la piscina animando el equipo americano a sus relevistas, que van a ser Shannon Breeland, Simone Manuel, Olivia Smoliga y Megan Romano. ¡Fíjense! 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 ¡ El cuarteto europeo con Michelle Coleman, Janet Otensen, Francesca Halza y Zenke Hemsker. No es mal cuarteto, ni mucho menos. Es de los dos relevos que queda probablemente el más igualado. El récord del mundo lo tiene Holanda. Un 3-28-22. Una lástima no haber contado aquí en este relevo con Ranomi. Calle 4 para Europa, Calle 5 para Estados Unidos. Juegos 7 puntos. Que pueden dar la victoria a cualquiera de los dos equipos en este Duel in the Pool. Pues Europa que abre con Michelle Coleman, Shannon Brillan. Es la estadounidense, Coleman, que sale en primera posición. La nadadora sueca, que está en un gran estado de forma. De momento ganando la partida a Shannon Brillan. Ahí está Coleman, que va a ganar esta primera aposta. Muy mal se le tiene que dar a la nadadora europea. Ahí tiene Michelle Coleman. Aprieta Shannon Brillan, pero tiene ventaja suficiente Coleman. Coleman Brillan. Ahí aprieta la americana. Vamos a ver si aguanta Coleman. Si entrega a Europa en primera posición. Va a entregar Coleman, va a entregar últimos metros. Se entrega Coleman. Solo 28 centésimas se paran a Europa de América. Ahora está Janet Ottensen. Y está Simone Manuel nadando para el cuarteto estadounidense. La especialista Simone Manuel en las pruebas del relevo, que está siendo de momento derrotada por Janet Ottensen, por la danesa, que está defendiendo muy bien al equipo europeo. Ahí en esa calle 4. Progresa. Aparece Simone Manuel. Igualadísima. Vamos a ver cómo termina. Janet Ottensen, Simone Manuel, máxima igualdad de la piscina. Sale mejor del viraje Janet Ottensen, que va a entregar. Vamos a ver con cuánta diferencia, con cuántas centésimas se mantienen esas 22 centésimas de diferencia. Europa está ahora nadando con Francesca Jalsa, Olivia Smolligan. Dos de las protagonistas en el día de hoy, haciendo esta tercera aposta, que puede ser clave, porque después va a cerrar Fenke Hemsker y va a cerrar Megan Romano. Ahí tiene la línea del récord mundial de las holandesas. Espectacular. Cómo está nadando el cuarteto europeo. Cómo está defendiendo estos siete puntos que son vitales para que Europa dé la sorpresa y derrote a América en este Duel in the Pool. La piscina que se viene abajo con la gran posta que está haciendo Francesca Jalsa ante Olivia Smolligan. Mantiene las escasas centésimas. Ha aumentado a 39. Ahora cierra Fenke Hemsker. Cierra Megan Romano, otra especialista en relevos. Dos de las grandes especialistas mundiales, especialmente Fenke Hemsker. No se le puede escapar esto a Europa. Ahí tienen, imponiendo su ley, una de las holandesas voladoras, como son conocidas en el mundo de la notación, este fantástico relevo holandés del 4%. Fenke Hemsker que va a dar a Europa siete puntos vitales. Siete puntos vitales. La piscina se viene abajo. Espectacular. El cuarteto europeo que está nadando por debajo del récord del mundo que tiene Holanda. 3'27'70 por debajo de ese récord mundial que aparece reflejado. Fantástica, fantástica el equipo europeo que acaba de sumar sus siete puntos.